Muy buenas a todos gente, aquí Bernie y bienvenidos a mi canal Excalibur HD Estamos aquí en un nuevo vídeo más de FIFA 15 Nuevo episodio de este Road to Glory Estamos aquí en Xbox One, como ya sabéis Con estos jugadores de la, bueno, esta plantilla de la Major League Soccer Tenemos que ir mejorando poco a poco en función de los puntos que vayamos consiguiendo Ya sabéis que si ganamos en un partido Son tres puntos que podemos mejorar en el atributo de subir la media de los jugadores Si empatamos o perdemos, nada O sea, no puntuamos Y tenía dos puntos que no gasté Bueno, que tenía guardados Y del anterior vídeo Disputemos tres partidos, ¿vale? Y ya conseguimos el ascenso Y conseguimos dos victorias y una derrota Por lo tanto, teníamos dos victorias, son seis puntos Más dos puntos guardados, teníamos ocho Y esa derrota que no cuenta Pues, bueno, que no sumamos puntos, evidentemente Entonces, os voy a comentar En este episodio nos vamos a basar Simplemente en conseguir, solo nos queda un punto Para conseguir el título Y pasar de división Si en el primer partido conseguimos ese punto Necesario, vaya Entonces Lo dejaremos ahí O sea, el episodio va a durar Este episodio Lo que dará en conseguir ese punto que me falta Y yo espero conseguirlo a la primera Porque no quiero mezclar episodios No quiero mezclar ningún episodio Que sea de una división con otra ¿Vale? Para hacerlo más ordenado Mejor, no tan lioso Porque si ahora, por ejemplo, a la primera Consigo ese punto necesario Imaginemos que empatamos Pasaríamos a octava división Y continuamos en octava división Entonces no quiero mezclar novena con octava Quiero hacerlo siempre con la misma división También fue fallo mío Que en el anterior vídeo Tenía que haber el último partido que dispute Y no tenía que haberlo disputado Así en este partido Pues tendría más emoción Para conseguir el título Entonces, vamos a hacer una cosa Si conseguimos a la primera El punto necesario Para ganar el título Que ya pasaríamos a la octava división Entonces Los puntos que consigamos Mejoraremos la plantilla ¿Vale? Ya en este episodio Ya la dejaríamos preparada Para el siguiente vídeo ¿Vale? Con los puntos que necesitan Ahora mismo tenemos ocho ¿Vale? Si conseguimos ganar Pues tendríamos once Más un punto extra Por haber conseguido el título Si no, pues Si conseguimos solamente un empate Pues conseguiremos solamente Un punto extra Por el tema del título ¿Vale? No por el empate Que quede claro Así que sin más Vamos a jugar De modo que están todos bien de forma Bueno, salvo uno que tiene Bueno, ochenta y ocho Niños también Hay algunos que terminan contrato Pero bueno Sobre todo la hold Pero bueno Es uno de los jugadores Que seguramente iba a cambiar O sea que no voy a gastar Carta de contrato En principio A no ser que Que tengamos que Disputar algún partido más Así que sin más chavales Vamos a disputar un partido online Y vamos a Bueno, vamos a mirar que Para que veáis como va la temporada Fijaros que queda solamente un punto Para aquellos que No sigáis mucho la serie Y veáis este vídeo Digamos cuatro victorias Y una derrota En esta nueva división Así que vamos a por el Vamos a jugar partido Y vamos ya A por ese puntito Y bueno, vamos a ver Top Vamos a ver Madre mía Tiene a Mandanda Tiene a dos leyendas A Blanc Desde allí Tiene a Pop No sé si el If o el Shift Tiene a Tevez Dumbia Y Barbo Madre mía No van a dar par pelo Yo creo que la CPU Bueno, la CPU Yo creo que el juego Lo que hace Cuando ya tienes Te falta solamente un punto O tres puntos Para conseguir el título Has conseguido el ascenso Ya te ponen rivales Ahí de un nivel O plantillas así chetadas Para que te cueste ¿No? Conseguir ese Esos puntos Para conseguir el título Así que bueno Vamos a ver Lo que se puede hacer Esta es la Con la plantilla Más difícil Que la que nos vamos a enfrentar Hasta ahora, eh En Road to Glory O sea que Si conseguimos el empate Va a ser de muchísimo mérito Bien Joi Barbo Juega para Gervinho Y nos marca gol Nos marca gol El rival Con Carlos Tevez Ha sido fallo mío Ahí en el pase Al sacarla El pase fue muy flojo Y bueno Se adelanta el rival Por fallo mío La verdad es que fue también Ha sido un gol de suerte Pero bueno Bueno Pues la cosa se complica Chicos Vamos a tener que Remontar Marcar un gol Ahora para que el punto Aquí hablando mal De Cruz Y que Nos dé el punto Del título Ojo vaya penalti Penalti a favor nuestro Que han hecho Olmes García Penalti de Laurent Blanc Y bueno Vamos a ver con quién Lanzamos el penalti Porque claro Hasta ahora Los había lanzado Niasi Tres penaltis Dos Anotados Y uno fallado El último lo falló Y claro No sé si lanzarlo Con Niasi O con Joya Vamos a tirar con Joya Va Vamos con Joya Bien Marcamos con Joya El juego que estaba por defecto Venga Empata uno De momento la cosa pinta bien Chavales Vamos bien Que es lo importante Benji y Joya Ahí está Venga vamos Ojo y Barbo Con la chetada Dumbia Uf No No Uf Menos mal Si se te mete Ahí Dumbia O Ibarbo Por ahí Es que no dice No es que solamente Tiene a Dumbia No es que tiene a Dumbia A Ibarbo Al Yerbiño Es que tiene a Tevez Es que Lo malo es que El rival va a tener Su oportunidad La va a tener Y puede ser esta Efectivamente Ya lo he dicho Acabo de decir Diez segundos antes El rival va a tener Su oportunidad Va a tener su ocasión Y va a ser esta Bueno el rival Todo el rato Haciendo la misma jugada Corre por la banda Pasa atrás O centro O pasa atrás Y ahí Todo el rato haciendo lo mismo El primer gol ha sido así De esa manera Da rabia Es lo que te he dicho El rival no está siendo Mejor que yo Simplemente Tiene mejores jugadores No hay otra Es lo que te digo Es lo que no vamos a encontrar En Royal to Glory Plantillas mejores Que esta Está clarísimo Y ojo Que puede venir el tercero De milagro Está muy complicado Chavales Es que ese gol Al final Madre mía No sé si se da la tiempo A una Ah que está solo El pase era muy malo Era muy fuerte Pues bueno chavales No hemos conseguido En el primer En el primer partido El puntito Que nos hacía falta Llevamos dos derrotas Consecutivas Y dos derrotas Derrotas por la mínima En el anterior episodio Si que es verdad Que es cierto Que no jugamos demasiado bien Y perdimos 1 a 0 O sea que victoria Y en este yo creo Que merecimos el empate Como mínimo Pero bueno Es lo que tiene Bueno pues nada Hemos perdido Hay que disputar Otro partido Ya os he dicho Que este episodio Iba a ser para conseguir Ese punto que necesitamos Bueno la posesión Es igualada Pero Los tiros a puerta Son engañosos La verdad Pero bueno Lo que toca Hemos perdido No pasa nada Quedan 4 partidos Restantes Lo importante es que Hemos conseguido el ascenso Ahora falta conseguir Ese punto Para conseguir el título O sea que nada Tenemos que disputar Otro partido Así que nada Nos vemos ahora Pues bueno chicos Ya estamos aquí de vuelta Lo que he hecho ahora Es fichar 3 jugadores Para hacer 3 cambios Así los hago ya Porque mira Hay 2 jugadores Que terminan contrato Uno está lesionado Otro termina contrato Entonces lo que he hecho Lo que voy a hacer Es ya cambiarlos Sobre todo La jugu de este Tenía pensado Cambiarlo a cruz La verdad es que No me está gustando nada Y he gastado Los 8 puntos Que teníamos Entonces si conseguimos El punto ese Del título Pues nada Tendríamos un punto Y lo dejaríamos ya Guardado para El siguiente ya episodio Para ir acumulando La verdad es que Para sumar así De punto Lo suyo es cambiar Cuando tiene ya Tener bastantes puntos Acumulados No así de punto en punto Entonces como teníamos 8 Entonces Vamos a cambiar Los 2 mediocentros Tienen media 61 cada uno Y lo vamos a sustituir Por uno A joya Que está lesionado Lo vamos a sustituir Por este jugador De media 62 Que se llama Warner O sea Tendríamos un jugador De un puntito más de media O sea Lo restamos de 8 Lo restamos 1 Tenemos 7 Y a la HUD Que tiene media 61 Le vamos a cambiar Por un jugador de media 65 Que se llama Okugo Y ya En vez de tener 7 Tenemos 3 ¿Vale? Restamos 4 Tenemos 3 puntos Nos quedan 3 Y ya como os dije Ya tenía pensado Cambiar a Cruz Pero claro Había jugadores de media 64 Y 65 Tenían menos ritmo que él Entonces no me interesaba Todo ya cambiarlo Quería esperar un poco más A tener más puntos Y ahora que nos quedan 3 puntos Con esos 3 puntos Vamos a poner a un jugador De media 66 Que es el Elegido este jugador Que se llama Zakuani ¿Vale? Que tiene un ritmo Pone un punto más de ritmo 85 Pero bueno Vamos a ver que tal A ver que tal va Y a ver si nos va mejor Que este Cruz La verdad es que no me ha ido nada bien Y bueno Y así quedará confeccionada La plantilla ¿Vale? Por el momento De momento los demás jugadores Los vamos a mantener Que son los pilares Que son Ome García Ni Asi Y Felipe Que hasta ahora han sido Los mejores del equipo Y bueno Y bueno chavales Una vez he hecho estos cambios No tenemos ningún punto acumulado Los hemos gastado todos Vamos a ponerlos a Bueno A grupo vamos a poner el banquillo Así por lo menos Si lo podemos utilizar La segunda parte Pues bueno Bienvenido sea Y nada Vamos a lo que os he dicho Vamos a ponerle forma Aplicar entrenamiento Y vamos a disputar Otro partido más Y a ver si conseguimos El puntito Que nos hace falta Si no Pues disputaremos otro El episodio este Va a ser más o menos eso Conseguir ese punto Va a conseguir el título Y venga Vamos allá Bueno Tiene valoración 81 Química 100 Bueno Una plantilla con Ibrahimovic Una La liga francesa Bastante Bueno Muy top la verdad Tiene Ibrahimovic Es un cartanormal Pero bueno Es muy bueno Tiene Aurier No sé si es el Sif O elif Tiene a Rufier Diago Silva David Luiz Su cartanormal Bedimo Matuidi Tiene a Fekir Y tiene el jugador Ese van de izquierda Plata Que de Costa de Marfield Creo que es Que ese está bastante Chetado Nunca me ha enfrentado Pero tiene una carta Increíble Y venga Vamos allá Que Pones a Felipe Con Thiago Silva Que no tiene ni cuerpo Ni ritmo Y Con otros jugadores Si que Felipe Lo hacía bien Pero es que ahí Es que no No puedo hacer nada Hay Lucas Moura Ibra Ojo a usted El rechace Y marca Ha marcado De la manera Más sea posible Con un gol de polla Pero bueno La verdad es que merecía 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 claramente El gol Ha tenido muchas ocasiones Claras Y estaba cantado Que vea venir el gol Estaba cantadísimo Chicos Pues nada Fijaros ahí Todas las paras Que ha hecho el portero La rechaza Y luego En vez de seguir Y tirarse Mira Fijaros que hace el portero Se queda como apartado Se aparta Hace una cosa muy rara Que si se hubiese lanzado bien Lo hubiese parado otra vez Pero no sé que ha hecho Pero bueno Vamos a poner ofensiva Vamos a poner ultra ofensiva Es que ya Perdiosa al río Pues ni así Oh, Thiago Silva Ahí despeja Bueno Vamos a tener Es que lo que digo Los pases no llegan Al destinatario Los pases que hacemos Siempre se quedan Super cortos Entonces ahí Es complicado Ahí Bra solo Eso sí El portero está haciendo El partido subida Nuestro portero O usted está haciendo El partido subida Otra vez Que el pase no llega Otra vez corta Si es que no Los pases no llegan Hombre, uno Un pase que llega Vaya entrada Se queda sola ahí Con Lucas Moura Uf, vaya golazo Ha marcado Lucas Moura Madre mía, vaya golazo Casi sin ángulo El escuento Era de perdidos al río Da igual perder Uno cero, dos cero Madre mía Vaya golazo Estamos jugando Horriblemente Horriblemente mal No sé qué pasa Que el equipo no Tiene derrotas consecutivas Con lo bien que habíamos empezado Y es lo que os digo O sea, te queda solamente Un punto para conseguir el título Cuando consigues el ascenso O te queda un punto Para el ascenso O para el título Es que Tu equipo juega mal Vale que yo estoy jugando Tampoco estoy jugando De la mejor manera Pero Sí que es verdad Que muchos partidos He merecido más O sea, ese punto Y haber conseguido ya el título Y fijaros Mira dónde estamos Estamos igual Este partido Sí que lo mereció perder Claramente O sea, aquí no hay excusa Pero los anteriores dos Yo creo que el empate mínimo Merecíamos Tío Y no sé Los jugadores no hacen Los pases como tienen que hacerlos Bueno, ya sabéis Cómo va esto del FIFA Pues nada, chavales Otra derrota Así que voy a disputar otro partido más O sea, no queda más O no queda otra Así conseguimos el dichoso punto En este episodio Porque parece imposible Vamos Parece imposible O sea, ni a la primera Ni a la segunda Ni a la tercera Veremos así a la cuarta Fijaros Mejor partido ha sido Nuestro guardameta Claramente Pero vamos Es que Fijaros 19 tiros 13 Ha sido muy superior A nosotros Hay que decirlo Pero al principio O sea, el rival No se veía nada bueno O sea No hacía nada Pero ha sido la segunda parte Que nos ha avasallado Segunda parte Me ha avasallado claramente Bueno, pues nada, chavales Venga Vamos allá Sí, chavales Último partido Nos quedarían Este y dos más Si no conseguimos Una plantilla Bueno, una plantilla Sí, una Barclays De Fou Tiene a Tremulinas Único que no es de la liga De la Barclays Y bueno Vamos a ver qué tal Si no conseguimos ese punto Pues ya sería en el siguiente episodio Que quedarían solamente dos más Y ahí así o sí O sea, si no conseguimos el punto Hay que disputar los partidos Como sea Y nada Vamos a ello Como siempre Como de costumbre Paquito González Hola Toda que todo Este equipo ha sido muy superior Durante toda la temporada Sí, Manuel Le basta con un empate En alguno de los partidos restantes Para proclamarse campeón Se la quita de los pies Pero no consigue robarle el esférico Conseguir el título Pero es que solamente es un punto Es que hemos disputado tres partidos Ojo Felipe Vamos Felipe Ahí está Vamos Hostia Pues lo que estaba diciendo Que necesitamos solamente un punto Y hemos disputado tres partidos Tres derrotas Es que Yo creo que en el primer partido Podríamos haber conseguido el empate En el segundo todavía muchísimo más Y en el tercero sí que verá que no Porque la verdad es que hemos jugado francamente mal Hemos perdido dos a cero Así la derrota justa Claramente Pero macho Es que Lo que ha costado conseguir ese maldito punto Vamos allá Ojo Y penalti Nos pitan penalti a favor Se ha acabado el córner en corto Han cometido penalti Creo que a Niasi Si no me equivoco Bueno No sé si ha sido a Niasi o a quién Bueno Penalti clarísimo Vaya entrada por el trago Ha sido a Olme García No sé No estoy seguro Bueno Vamos a lanzarlo con el jugador que venga Por defecto No vamos a cambiar Es Niasi Bueno Vamos a lanzarlo con Niasi Venga Vamos allá Y bien Marcamos Transformamos el penalti Y cero a dos Bueno Se tienen que dar las cosas muy mal Para no conseguir ese punto Tendríamos que perder el partido Pero bueno Cosas peores han visto Pero los pases son más fluidos No sé Yo creo que eso también influye Ojo Olmes García A ver si llega Buah Si que llega Vamos Vamos Olmes Y vamos allá Cero a tres Si señor Olmes García Vamos Vamos Olmes Ahora sí Vamos Se tienen que poner las cosas muy mal Para conseguir ese punto del título Muy bien ¿Cómo se llevó el balón ahí? Por fuerza y velocidad Qué bien definió Muy bien definido Sí señor Olmes García Pues ha dado suerte El tema de cambiar la camiseta Ojo Kugo Ojo Kugo Hay Benteke Ojo Benteke Nada Se marcha fuera Ojo 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 Felipe Ahí está El cuarto gol de Felipe Ahí entró llorando Pero entró Muy buena Felipe Sí señor Buena jugada Buena triangulación ¿Ves? Fijaros Los pasos lo están dando bien No se quedan súper cortos Como en anteriores partidos Muy buena triangulación Sí señor Y por fin Menos mal De momento el rival No se No tira del cable O sea También hay que hacerle Hay que aplaudirle ¿No? Vemos a verlo que aguanta Ojo Felipe Y yo creo que así va a tirar del cable Vale Se ha perdido la conexión con el rival Esperemos que no nos cuente Bueno Se andan 3.500 monedas Y sí Nos dan el puntito Menos mal A la cuarta La vencida A la cuarta Porque hemos disputado Tres partidos ¿No? Teníamos cuatro victorias Cero derrota En la primera nada Perdimos una cero En el segundo Perdimos dos a uno Yo creo que los dos primeros partidos Ya lo habíamos merecido ese punto Yo creo que un punto No era descabellado Para nada Lo he conseguido En el tercer partido Sí que es verdad Que ahí merecimos perder Claramente Y en este Pues bueno Ya tocaba Pues nada chicos Habíamos gastado todos los puntos Entonces por esta victoria Hemos conseguido una victoria Tenemos tres puntos Más un punto Por haber conseguido el título Tenemos cuatro puntos ¿Vale? O sea que tenemos cuatro puntos guardados Que sería ya para la octava división Que para la octava división Necesitamos Ocho puntos Para Para Salvar la categoría Vaya 12 puntos Para ascender O sea lo mismo Y 15 puntos Ya para conseguir el título Ahí va a ser complicado Conseguir el título Pero bueno Veremos a ver que ocurre Y nada Por lo dicho Tenemos cuatro puntos Que no sé si los gastaré No tengo muy claro Seguramente Sí A lo mejor los gasten Felipe Cambiaremos a Felipe O a Niasi No sé Ya veremos A ver lo que haremos Así que nada chavales A la cuarta la vencida Así que Dejad vuestro like Deciros que editaré el vídeo ¿Vale? Con los mejores Simplemente Con los goles Y poco más Para que no se haga muy pesado el vídeo Ya que son tres partidos Y ya como simplemente Conseguir el punto Para el título Tampoco tiene demasiada Repercusión Si fuese Buscar el ascenso Vale Pero era simplemente Conseguir ese punto Para el título Así que editaré Lo más breve posible Que se vean las mejores Simplemente los goles Y poco más Así que nada chicos Dejad vuestro like Poned comentarios Como siempre lo que queráis Suscribidse para más Si no lo estáis Y nos vemos en otro vídeo más De este Rock to Glory En FIFA 15 Saludos Y hasta la próxima Adiós